Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, si me lo permiten los asistentes, quisiera agradecer muy especialmente, ante todo, a la UNIR, su confianza. Esta universidad, la Universidad Internacional de La Rioja, a la que con tantísimo orgullo pertenezco desde hace ya casi nueve años. Por ello, esta oportunidad que me brinda este espacio de la Open para poder compartir con vosotros, los que estáis al otro lado, estas impresiones, pues es para mí un momento verdaderamente especial. Y quería agradecer el cuidado y la confianza de dos personas, Marga del Hoyo y Víctor Padilla, que son para nosotros la mejor guía que en la Facultad de Humanidades podamos tener. Hoy también quiero recordar al equipo de docentes que conforman el claustro de profesores del máster que tengo la suerte de poder coordinar y que son para mí pieza de colaboración ineludible. Y agradezco, como no, los que estáis ahí, al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por haberos apuntado a este ratito en el que vamos a compartir, espero tantas cosas. Después abriremos un chat para poder escucharos, para poder compartir conmigo y con los demás asistentes las impresiones que con mucho gusto querré escuchar. Y digo que estáis al otro lado de la pantalla, posiblemente a cientos, miles de kilómetros. ¿Por qué no? Estoy viendo cara, iba a decir caras conocidos, nombres conocidos que estáis ahí al otro lado, alumnos, exalumnos, compañeros. La verdad es que es muy grato contar con vuestro acompañamiento y con vuestra asistencia. Me hace muchísima ilusión que estéis aquí. Así que, bueno, aunque estéis, como digo, a cientos, miles de kilómetros, os siento muy cerca. Esta metodología UNIR que nos permite estar aquí reunidos en este momento tan especial. Y, bueno, ya sin más dilación paso a compartir con vosotros esas razones por las cuales yo considero que la cultura es y seguirá siendo una posibilidad de futuro. Como lo fue en el pasado, ¿no? En otro tiempo en el que, por el contrario, no se contaba con las herramientas de los medios técnicos y el acercamiento que tenemos hoy. Y, cuidado, voy a corregirme a mí misma por momentos. ¿Por qué digo esto? Pues porque acabo de mencionar una palabra que es posibilidad. Y, en realidad, la gestión y el emprendimiento cultural no son, no deberían ser, por lo menos, una posibilidad. La cultura y su defensa tampoco lo son. Luego entenderéis un poco las razones por las cuales digo esto. Sino que sencillamente representan, podríamos decir, una necesidad. Para empezar, porque la creación artística es una vía de comunicación entre los seres humanos y forma parte de esa evolución, ¿no? De cada civilización, de cada tiempo, de cada generación, ese conjunto del conocimiento. La cultura, en definitiva, representa algo que todos sabéis, ¿no? En esto no os digo nada nuevo, esa superación de los errores del pasado, abre caminos hacia el futuro y, además, porque las artes contribuyen a comprender este presente que habitamos, este mundo en su contexto diario que nos ha tocado vivir. Y también porque su naturaleza hace que sea imparable. La prueba la tenemos muy reciente, ¿no? La acabamos de tener hace unos días, unas semanas, estos meses de atrás. Durante mucho tiempo, durante varios meses, teatros, museos, cines, editoriales han estado cerrados, han estado paralizando su actividad. Pero el artista y el gestor en la trascienda, el artista en ese espacio para la creación, que no deja de ser su intelecto, no ha cesado. Y recuerdo hoy una anécdota que siempre me gusta compartir del arquitecto Juan Carlos Rico, que en uno de sus libros afirma que efectivamente al ser humano, si le quitas el pensamiento, la ciencia y la cultura, o lo que es lo mismo, la reflexión, la experimentación y la creatividad, apenas queda nada. Por ello, nosotros podemos plantearnos este interrogante. Hoy voy a poner sobre la mesa varios interrogantes para compartir con vosotros, ¿no? ¿Cómo no vamos a creer en las posibilidades de la gestión y del emprendimiento a través de las artes? Si la cultura por sí misma representa, sin ir más lejos, la mejor de las herramientas educadoras, un cúmulo intenso de valores y porque las artes además facilitan la ruptura de desigualdades y propone la mirada más flexible que podamos encontrar. Así que mi afirmación de que la gestión y el emprendimiento cultural son una profesión de futuro, en realidad no es ningún descubrimiento, ¿no? Sino que es sencilla y llanamente una certeza. Reconocida así por las cifras de consumo, que cada vez van en aumento, pues cada vez es mayor no sólo el estatus de los artistas y el estatus también al que los gestores han podido llegar con el paso del tiempo, tras muchas luchas, un reconocimiento que, hay que decirlo, ¿no? Se han ganado a pulso, sino también porque cada vez es mayor y más heterogéneo el nacimiento de nuevas propuestas por y para la cultura, ya sean propuestas empresariales, ya sean orientadas a lo educativo, ya sean iniciativas en el ámbito público, a través de propuestas en solitario de creadores o de emprendedores de las artes. En definitiva, esto yo creo que es una certeza que me arriesgo a decir que puedo compartir con todos vosotros, no que vosotros compartiréis conmigo. Las posibilidades, además de que las artes ofrecen tantas cosas, en realidad es inagotable, ¿no? Es una posibilidad inagotable, permiten miradas e interpretaciones infinitas, alternativas, potentes y a la vez motivadoras de más actividad a partir de ellas, ¿no? Y podríamos afirmar esto sencillamente porque lo percibimos también en el ámbito académico. Hace tiempo, en el entorno universitario, era mínima, era muy simbólica la demanda que había en esta línea, pero es curioso como en los últimos tiempos, en unir, lo podemos afirmar abiertamente, ¿no? Y con la cabeza bien alta, la verdad es que este interés va en aumento, muy, además, un aumento muy llamativo. Y es que para los que amamos y los que comprendemos la razón de ser de la cultura, no se nos pasa por la cabeza en ningún momento un mundo sin ella. Y tampoco suele gustarnos que de un modo un tanto vago, un tanto desafortunado o sencillamente impreciso, en muchas ocasiones se diga que la cultura no interesa. Para empezar, porque esto no es así, la cultura siempre interesó y continúa interesando a muchas personas. La clave, pienso yo, vosotros no sé cómo lo veréis, pero que no reside aquí, sino que tendríamos que poder conseguir ir a la raíz y plantearnos por qué no llama la atención de los que aparentemente no muestran interés, aquellos que no la consumen, quienes no se detienen en ella. Puede ser que hablemos de una falta de desinterés justificada. Puede que ese proyecto artístico no esté a la altura, no sea interesante, no merezca la pena apostar por él. Pero yo creo que por lo general, en muchas ocasiones, todos estaríamos de acuerdo en decir que la razón es clara. Sencilla y llanamente porque esa persona no ha tenido la oportunidad de conocerla o porque tienen aparcado en su cabeza, por qué no, alguno o varios de esos enemigos terribles que la cultura tiene. Llámese prejuicio, llámese orgullo, llámese desconocimiento, después volveré a esto. De ahí, qué buena parte de las iniciativas culturales implementadas hoy deben ir en esta línea. Es decir, pueden contribuir precisamente a estas ausencias, a cubrir estas ausencias. Y aquí pongo sobre la mesa otra pequeña reflexión. No hay que forzar tampoco la máquina. Es decir, hay que generar esa oportunidad, por supuesto, hay que acercar la cultura a un mayor número posible de personas. Pero cuando no se consigue esa atención, no puedes tampoco anclarte en esa idea. Porque no todas las personas, aunque nos duela reconocerlo, han de ser consumidoras habituales de cultura. Se requiere, lo sabéis los que estáis ahí al otro lado, de cierta iniciación, de cierto hábito y se requiere también de cierta predisposición, que no siempre se logra, a pesar de los esfuerzos y de los intentos. Y tampoco nos sirve el alegato que estamos tan acostumbrados a escuchar. Me refiero a esos baches que la cultura se encuentra, ¿no? A su paso. Llamémoslo desconocimiento, vuelvo a esto, llamémoslo falta de sensibilidad, llamémoslo falta de medios económicos o hablemos de otros enemigos muy crueles, los delitos que atentan directamente contra la propiedad intelectual, como puede ser el plagio o la piratería, ¿no? En este sentido, por ello también la profesión de la gestión tiene tanto que hacer, porque en esta línea todavía queda muchísimo por hacer. Es cierto, hay que hacer un pequeño apunte, que en el caso concreto de nuestro país, gracias a la ley de propiedad intelectual, a la reforma reciente, hace unos años, pues evidentemente las penas ahora son más duras y desde el ámbito jurídico se ha avanzado bastante y también esa conciencia de la gravedad que esto supone, ¿no? Pero todavía hay gestores, empresarios, instituciones, entidades de gestión, etcétera, etcétera, tienen muchísimo que hacer. Y evidentemente este conjunto de enemigos podríamos decir no es nuevo, insisto siempre en esto, ¿no? Porque parece muchas veces que hay muchas personas que piensan que en el siglo XXI están aflorando enemigos y baches que en el pasado no existían, ¿no? Que son males de nuestro tiempo y tenemos que reconocer que siempre existió, pero es curioso porque la cultura a pesar de esos baches, mucho más grandes considero yo en el pasado, siempre ha salido victoriosa. Ya a esto también tenemos que anclarnos, ¿no? A esta certeza. En el pasado también hubo censura, se dieron intereses ocultos, hubo vandalismo, hubo abandono, hubo ignorancia, mucha desidia hacia la cultura, ¿no? Y por ello ya no podemos poner en definitiva excusas porque aunque no exista ese caldo de cultivo para que la cultura se desarrolle, sencilla y llanamente hay que intentar crearlo. Maxime, cuando hoy para poder compensar esos contras contamos con unos respaldos con los que no contábamos antes, para empezar esas herramientas tecnológicas y por supuesto ese mayor estatus también logrado al que antes me refería. Vamos ya a continuar desglosando, ¿no? Esa idea de esa inmensa e incomparable dimensión que las artes en definitiva proporcionan, generan y proyectan, ¿no? En esa viva, digamos, realidad presente que tenemos hoy en donde se están cociendo tantas cosas. También porque las artes no solamente hacen que las sociedades avancen intelectualmente, sino que ofrecen lo mejor de cada generación. Estamos hablando del legado tan especial, de ese legado tan especial avalado ni más ni menos que por esa llamada propiedad intelectual, ¿no? Que es por cierto la más importante de todas las propiedades, ¿no? Las ideas, las emociones, las creaciones artísticas. Pero además, avanzo un poquito, porque la cultura ofrece una posibilidad económica. Debemos sin pudor definitivamente también reconocerlo, ¿no? Y ya no solamente esta posibilidad se le, digamos, se le presenta al artista o al gestor que trabaja ahí en ese proyecto concreto o en esa situación concreta, sino a partir de ellos y hacia otros sectores. Después volveré al cierre de mi exposición a este punto. Y ojo, esto es posible a pesar de las ausencias y todavía ante la necesidad de esas mejoras y esas necesidades, ¿no? Que están ahí también. Y en buena medida también, podíamos decir, al margen de esa competencia, que evidentemente hoy es mayor. Compensa la balanza por ese reconocimiento que hoy en día en el siglo XXI tenemos hacia el sector cultural. Y podríamos decir que aquí hay algo más. Cuando hablo de posibilidad económica, hablo también de posibilidad de negocio, porque claro está la profesionalización y la comercialización de obras visuales, literarias, cinematográficas, escénicas, todo ese engranaje que se pone en funcionamiento tras la creación artística lleva consigo que no solamente puedan vivir de ello los autores, ¿no? Que, como decía antes, que son el motor y los intérpretes que le dan forma, sino que permite que puedan irse fraguando todas las demás iniciativas. A partir de estas creaciones, la industria cultural va a ir tirando del hilo y la acción que desde el tercer sector se realiza podrá llevarse a término, en definitiva, ¿no? Entonces se va a poder ir posibilitando, perdón que he ido más deprisa avanzando con las diapositivas, todavía estaría aquí, pero no tiene importancia, ¿no? Aquí eso, se va a ir pudiendo posibilitar que una iniciativa cultural al segundo de ser estrenada en esa milésima de segundo o inclusive durante su exhibición en tiempo real pueda estar dándose a conocer, pueda estar siendo disfrutada al otro lado del mundo. Por ello, pienso que si esa estela que permanece de la cultura de nuestro pasado y esas nuevas manifestaciones del momento actual necesitan oportunidades y generan oportunidades, requieren de la gestión y del emprendimiento. Ambos van a ser decisivos en el destino de las artes, dado que ese trabajo incansable de los creadores, de los intérpretes, ¿no? Todos esos años y años de formación, ese talento demostrado, esa vocación, esas largas jornadas de ensayos, después necesitan a los demás agentes para que ese esquema que incluyo aquí en la diapositiva pueda ser posible. De ahí que la gestión de la cultura se presente como un reto decisivo en este momento actual, porque las artes van a depender de ello y al mismo tiempo se podrán fraguar esas posibilidades que se retroalimenten, porque esas apuestas por lo artístico también van a ir poco a poco recogiendo sus frutos. Y con ello, pues, si hay una mayor sensibilidad hacia lo cultural, si se construyen e incentivan mayores posibilidades, si se consigue que hay un mayor consumo, se estará generando en mayor o menor medida una creciente demanda cultural. De ahí, insisto en ello, que el profesional de la gestión, el emprendedor cultural, tiene mucho, mucho por hacer. Y por ello yo defiendo tanto a capa y espada, muchos de vosotros que sois alumnos o exalumnos, lo sabéis, ¿no? Es mi misión principal. A pie de cañón en estas aulas defender, ¿no? La razón de ser de los gestores culturales, de su profesión. Y es por ello que yo lo defiendo como un elemento, digamos, que ineludible, ¿no? Ya que eso, la cultura de nuestro tiempo requiere de nuevas claves, requiere de nuevos ritmos, de nuevas perspectivas. Ya no nos sirven las fórmulas del pasado. Y porque la cultura, en nuestro tiempo, también tiene sus necesidades. Requiere que cada proyecto artístico sea vertebrado de una manera concreta. Según su contexto, según su objetivo, según su razón de ser. Y aquí es donde de lleno, insisto en esto, entran gestores y emprendedores. Porque permiten dar todos esos pasos, ¿no? Que recogemos aquí. Si bien, aquí también hay que hacer una matización que nos da mucho juego para reflexionar en muchos detalles, en muchos aspectos. No queremos, los que respetamos, entendemos la razón de ser de la cultura, no tenemos que conformarnos hacia la ligera con cualquier gestor o con cualquier emprendedor para nuestra cultura. Desde el sector, se ha de poder velar, no por contar ya con los mejores, que también, no ya con los más especialistas, que también, y aquí, nótese un poco la ironía por mi parte, el guiño que hago utilizando esos términos tan desgastados, ¿no? Los mejores, los más especialistas. Ahora vuelvo a esto. Sino que desde el sector de la cultura, se debe también exigir a los profesionales, ¿por qué no? Más comprometidos, más vocacionales, más iniciados y más experimentados. En esto, quería insistir en la idea de que si el rumbo de la cultura no ha ido todo lo bien que debería, o todo lo bien que hubiéramos querido, puede que no haya sido por una simple falta de interés de ciertas políticas o del público, que también, sino por no contar con las personas adecuadas al frente de según qué iniciativas. Por ello, pienso que desde la gestión cultural no se ha de perseguir lo mejor o lo más especializado, sencillamente, porque la cultura no entiende de este tipo de baremos, de este tipo de limitaciones. La cultura atiende a otras orientaciones, a otras razones más altas, más sutiles, y que tienen más que ver, podríamos decir, con lo genuino, con lo que por encima de todo aporta y conmueve, y por supuesto, con las voces únicas. Damos aquí otra de las claves por las cuales considero que la gestión cultural promete un provechoso futuro, porque tal y como recojo en este esquema, necesita que las obras creadas por el artista se incorporen al mercado, a la vez, pero a la vez permite que, tras valorar y conocer dichas manifestaciones, las incentive, las empuje, las encauce. Es por ello que el gestor, el técnico, el programador, el empresario de la cultura, todos deben defender a capa y espada esas obras y a esos autores por los que apuesta, pero cuidado, ha de hacerlo con compromiso, poniendo para ello todas sus capacidades, dado que está trabajando con un material que no es cualquier material, es una materia prima, como decía antes, muy especial, pero también porque así no solo estará trazando oportunidades fructíferas para él, sino que está generando posibilidades de empleabilidad para aquellos artistas y profesionales que trabajan en torno a él. Evidentemente, el emprendedor o el gestor cultural del siglo XXI, aunque la clave de su misión es saber detectar el talento, deberá, además, poder manejarse siguiendo esas pistas que os comparto en la diapositiva. Y ahora que recuerdo que he mencionado esta, el talento, en esto me quiero detener un segundo, porque pienso que es muy importante, aquí radica en buena parte el futuro de esa profesión, en esa capacidad para descubrir el talento. Creo que esta es una de las claves mejores que podemos dar. Me la sugerió una importantísima gestora y asesora cultural en nuestro país, una gran maestra, Aurora Sotelo, y ella me decía hace años que la clave de un buen gestor es saber reconocer el talento de otros, algo que no todas las personas son capaces de poder mostrar, de poder lograr. Por ello, la gestión cultural también tiene futuro, porque podemos decirlo alto y claro, en nuestro país hay mucho talento, pero de poco serviría contar con esos artistas maravillosos si después no se reconoce su aportación, su valía, no se trabaja para hacerlo visible. En definitiva, podríamos decir los que estéis más cerca de esta profesión, no como artistas, como teóricos, como gestores, sabéis que no es una profesión fácil. Los que estéis un poquito más en la distancia diréis, madre mía, qué complicación, cuántos elementos hay que poder reunir. Y es que realmente es así, podemos decirlo. Y de ahí que insisto en esa idea de que no queremos para la cultura cualquier propuesta, queremos lo mejor, queremos un trabajo, un ejercicio de fondo. Y tampoco lo es fácil, nadie ha dicho que lo sea la profesión artística, pura y dura. Son carreras, como digo, de fondo y que requieren de elementos verdaderamente importantes. Y como digo, de mucho compromiso, talento, implicación y unos mínimos que, claro, estas son ineludibles, pero que representan elementos que si se logran ligar adecuadamente, van a hacer que se teje esa red, ese armazón que la cultura necesita para fijarse y para abrir nuevos caminos. Siempre, y aquí un pequeño inciso, habría que mantenerse vigilantes, ¿no? Habría que evitar también cierto, sobre esto también me apetecía que reflexionáramos hoy, ¿no? Cierto intrusismo que a veces se genera. ¿A qué me refiero? A que estamos siempre hablando de cultura y de gestión de verdad, ¿no? Estamos hablando de una cultura y de su gestión profesional, de calidad. Porque en ocasiones escuchamos, se aplican ciertos conceptos, en entornos o situaciones que no son artísticas. Es más, lo creativo, lo sabéis, lo sabemos, lo creativo, la creación artística, no son lo mismo. Son dos cuestiones diferentes, pero que a veces se confunden. Y esto también, pues desde el sector, hay que intentar también salvaguardarlo o diferenciarlo. Bien, antes hablaba de que la cultura no entiende de límites. Aunque muchas veces se sigan empeñando muchos en ponérselos, ¿no? La cultura cada vez es más interdisciplinar, la cultura cada vez es más heterogénea y está más integrada en el contexto que le ha tocado vivir. Por ello, la cultura no entiende de límites, insisto en esto, ni de imposiciones. Requiere de gestores y de teóricos, de igual forma, de instituciones y de empresarios que trabajen en esta línea, siguiendo esos pasos que os muestro en la presentación. Y aquí me detengo por momentos en esta idea, ¿no? En esta última idea del invertir, ¿no? Un término que en el que hasta hace no tanto y todavía lo detectamos, había cierto pudor, ¿no? De utilizar o vincular este concepto al concepto de lo cultural o de lo artístico. Y es que quizás en nuestro país todavía no se ha tomado conciencia, como se debería, de que en la cultura hay que invertir. Y esto ocasiona un verdadero problema, cuando no se es consciente de esta certeza, ¿no? Porque como todo en esta vida, si no se siembra, sencillamente no se recoge. Y porque la cultura no solamente está para crearla, para vivirla, que también para disfrutar de ella, para amarla y para defenderla, por supuesto que también, ante todo, sino que ésta necesita que se apueste por ella. Pero cuidado, no cuando ya está producida. Esto es muy sencillo, ¿no? Para quien da ese último paso como espectador, como lector, sino que tenemos que ir a la raíz de esta cuestión. Cuando se necesita que se invierta en ella para que pueda dar el salto. El salto final o el salto primero, ¿no? Pero para que pueda salir de ese cajón. Eso es lo importante. Hoy me viene al recuerdo otra conversación. Esa certeza, esta certeza precisamente la compartió conmigo César Antonio Molina, al que tuve la suerte de poder entrevistar hace años para mis alumnos en una de las masterclass aquí de UNIR. Y él me decía que en nuestro país todavía no éramos conscientes de que había que invertir en cultura. Por ello, las artes no solo requieren de que el consumidor pague una entrada para disfrutar de esa obra teatral, de ese concierto, que compre ese disco, que compre ese libro, esto tiene que ser así, lo necesitamos, sino que requerimos, por encima de todo, del mecenazgo, necesitamos del patrocinio, las artes necesitan la implicación fuerte y sincera de las instituciones culturales y de las no culturales y necesita del empresario que con emprendimiento o con iniciativas con y para la cultura pueda abrir nuevas vías, nuevos caminos, ¿no? Y ahí que crea firmemente en las posibilidades de futuro de esta profesión. En definitiva, podríamos hacer, ya para ir terminando, que es un poquito más tarde de lo que pensaba, que me he atascado un poquito con los tiempos, disculpadme, podríamos hacer dos definiciones, dos nuevas afirmaciones y ya paso a cerrar. Que donde hay una necesidad y hay un caldo de cultivo, hay una posibilidad de futuro, clara, y que estamos hablando de un ejercicio siempre desde la generosidad, de una actitud de implicación. Aquí dos nuevos retos que considero que desde la gestión tienen que poder defenderse, ¿no? Y yo en definitiva veréis, podréis comprobar que considero que si no se hace una apuesta firme por ella, es mejor retirarse a tiempo, porque si la cultura genera emoción, pasión, conocimiento, lucidez, voltaje, porque la cultura es una realidad de altos vuelos, no entiende de medias tintas, por ello necesita de agentes profesionales y de seguidores que lo sean desde el compromiso. Compromiso que ha de poder mostrarse, exista o no, todo hay que decirlo, los condicionantes esperados, ¿no? Políticas culturales activas, clima económico idóneo, implicación de la sociedad, siempre debe poder darse desde el sector, desde dentro del sector, esa lucha, mantenerse, concebirse al emprendedor cultural como una pieza ineludible, al gestor como una guía que destaca precisamente por su motivación y por lo tanto concebir el ejercicio de la profesión como una pieza, ya digo, ineludible. Y por ello diría que para un gestor o para un emprendedor es esencial conocer el funcionamiento de las empresas culturales que ya existen, ya dedicadas a las artes, a la historia, a la literatura, etc. Pero también ha de ser un profesional, diríamos que con capacidad para reinventar, para transformar, para aplicar las estrategias necesarias, porque el gestor no puede navegar a la deriva, no puede dar palos de ciego, sino que debe orientar sus acciones, evidentemente, siguiendo unas directrices mínimas, adecuadas y acertadas. Esto va a contribuir a la necesaria comercialización de las obras artísticas, a la aplicación de los recursos económicos, materiales, personales, intelectuales, inclusive requeridos para lograr finalmente formar parte de esos circuitos empresariales y creativos. Deberá siempre servirse importante del impulso de la tecnología, evidentemente, de los demás sectores implicados, para poder acercarlo a través del medio de comunicación y de esas vías de comercialización expresamente culturales, finalmente, al público consumidor. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que necesita un refuerzo más. Necesita la labor realizada por el tercer sector, a través de esos organismos que trabajan sin ánimo de lucro, como fundaciones, instituciones, varias asociaciones, ya sean públicas o privadas. En definitiva, creemos que el sector de las artes en nuestro país es muy productivo, es competente, aunque todavía quede mucho por hacer, por producir, por apostar y, por consiguiente, por cosechar, pero también porque el nuevo modo de consumo ha cambiado, esa nueva comercialización de las artes requiere de nuevos expertos que gestionen no solo la programación, la promoción y el sustento, sino porque hay que defender la cultura propia. Esto es muy importante, ¿no? Y de esto podemos beber, de esto podemos tirar, ¿no? Porque contamos con ello en nuestros territorios. Una cultura creada con autonomía en un país que arrastra una tradición artística inmensa, genuina, muy valiosa, pero a la vez repleta de nuevas posibilidades de proyección y de posicionamiento internacional, ¿no? Y además porque exprimir ese talento con el que nuestro país cuenta es fundamental y no hacerlo, pues estaríamos desperdiciando una inmensidad de beneficios, ¿no? Estaríamos siendo sencillamente irresponsables. Y así que, bueno, podemos hablar en definitiva de posibilidades de futuro, pero siempre y cuando se trabaje en esa línea que vengo recordando, mejora de carencias existentes, propuestas rigurosas, aumento de los públicos, conocimiento de los procesos, rentabilidad económica y artística, trabajar en definitiva para el capital humano. Estas constantes podríamos decir que son aplicables a cualquiera de los ámbitos artísticos a los que mirásemos con lupa, ahora enseguida pondrá unos ejemplos concretos ya para terminar definitivamente, y también al margen del contexto al que pertenece. Y así, tanto al entorno que ofrece la gestión pública, lo vamos a ver como aquel otro fundamental también que genera la gestión privada. Y a partir de ello vamos a ir viendo por ámbitos. En el caso de las artes visuales podemos ver que no solo técnicos culturales de las administraciones públicas y asimismo responsables de departamentos, organizaciones del tercer sector, todos deben navegar en este rumbo que hoy hemos recordado, sino también por responsables de entidades de gestión de los derechos, todos estos que recojo aquí, gestores del patrimonio histórico-artístico, asesores de fundaciones privadas, por citar solo algunos ejemplos, todos ellos deben poder trabajar en esa línea de compromiso y de implicación apasionada, desde esa naturaleza y desde esa capacidad que debiera poder tener mostrar el gestor. De igual modo encontramos esa certeza en este otro binomio que muestro aquí, la iniciativa de emprendimiento en el terreno de las artes visuales y aquí podríamos decir que es que sin ir más lejos los comisarios, los galeristas, los técnicos, los diseñadores son emprendedores natos, pero necesitan más allá de esa intención y más allá de su apuesta en firme de esos mínimos, de esas constantes que hoy hemos venido recordando. Aquí os pongo unos ejemplos no más. Y ese compromiso diario y constante también ha de poderse mostrar en el caso de los artistas independientes, es decir, los creadores visuales, en este caso, los artistas plásticos, los diseñadores. Y ya para terminar, si valoramos también el caso concreto de las artes escénicas que engloban ese triángulo mágico, podríamos decir música, teatro, danza, ocurre tres cuartos de lo mismo. Así que, no solo en el entorno de esta gestión pública, sino desde la gestión meramente privada, se necesita de esos profesionales que den ese perfil, que sean implicados, comprometidos, porque lo sabemos, los escenarios, las producciones teatrales y de danza, las ediciones de música, musicales, necesitan de teóricos, de gerentes y de responsables que no solo sepan cuál es su función, sino, es decir, cuál es esa pieza, ¿no?, del puzzle que deben poner, sino que tienen que trabajar con ese talante. Lo mismo ocurriría con las iniciativas de emprendimiento. Vemos que amplísimo y diverso desglose de oportunidades existen para las artes escénicas, si bien, ¿de qué poco serviría esta articulación si después no se trabaja desde la actitud incansable, no se apuesta por ello y no se alinea, ¿no?, no se traza esa acción alineada entre artistas, empresarios, teóricos y técnicos. Y pondríamos el mismo ejemplo en este tercer caso, ¿no? Si nos detenemos en el ámbito de la literatura, el sector editorial, pues encontramos en él un pozo infinito de profesiones. Un sector que, al igual que en el caso de la música o en el de los museos, es precisamente destacable en un país como el nuestro o en el caso de Latinoamérica, ¿no? Ya que tenemos aquí, nos acompañáis alumnos y compañeros que estéis al otro lado del océano, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es un ámbito que realmente destacan, son tres ámbitos que destacan especialmente en nuestros países y que, claro, necesitan de ese consumo y necesitan de la profesionalidad. Hablamos de casos como estos que os ilustro en la presentación, ¿no? Y recordamos eso, también el emprendimiento editorial, el ámbito privado, el de los profesionales del terreno, ¿no? Como pueden ser traductores, etcétera, etcétera. Hablamos de, hablemos de la organización de grandes eventos como festivales de poesía, encuentros literarios, ¿no? O aquellos que representan la pura creación artística literaria. Y es curioso porque terminamos con esto, si continuamos nuestro análisis, podemos ir más allá porque descubrimos que la cultura no solo ofrece posibilidades para ella misma y para su sector, que no es poco, sino que, curiosamente, ofrece salidas, posibilidades interesantísimas para otros sectores que no son el artístico. Y así, pues, algunas de ellas las recojo aquí, ¿no? O pueden ser turismo, la publicidad, los medios de comunicación o el ámbito jurídico que trabajan en torno a la cultura. En definitiva, podríamos decir que si deseamos que el destino de la cultura y de sus protagonistas alcance esa dimensión que intuimos, creemos a ciencia cierta que merece, pues hay que trabajar de manera coordinada. Quienes vocacionales, y profesionalmente gestionan, se hallan pues ante un reto esencial, máximo en el tiempo, un tiempo como el que nos ha tocado vivir, un tiempo que solicita miradas inclusivas, un tiempo con ese talante continuo de mediación, un tiempo como el actual que exige de adaptación y de competitividad perenne, permanente y que a cada segundo que pasa se enfrenta a nuevos desafíos. Por ello, aquí la cultura entra de lleno y se ofrece como la mejor de las opciones, porque ella puede afrontar precisamente estas incertidumbres y estas certezas y hacerlo con creces, todos esos frentes que se encuentran en su camino, porque las posibilidades que ofrece el sector artístico son precisamente inagotables. Eso sí, fundamental será y ahora enseguida abrimos, ahora Marcos nos va a compartir un chat para poder con todos vosotros comentar todas estas cosillas y nada, en definitiva me encantará conoceros un poquito más, saber qué opináis de todo esto, escucharos, leeros con atención y yo me quedaría con esta idea, ¿no? de que la idea de que a la cultura se le debe dar la espalda, debiera, sería un tópico que debe poder superarse, porque cuando no existan precisamente posibilidades para ella, seremos de los profesionales o los amantes de la cultura los que precisamente estemos obligados a poder cambiarlo, es decir, ya no podemos poner excusas, ya no nos valen las excusas para no reconocer lo evidente y precisamente cuando existen inmensas alternativas posibilidades de atarlazos, de fraguar nuevos acuerdos y de pelear por nuevas reivindicaciones, lo tenemos más claro que nunca, ¿no? Máximo cuando hablamos de riqueza, hablamos de diversidad, de posibilidades, ya digo, que nuestra cultura ofrece, ¿no? y seguirá siempre ofreciendo. Así que eso, muchas gracias de nuevo por vuestra atención y ahora sí que os leo con mucho gusto todas vuestras impresiones. Sara, hola, ay, no me había dado cuenta que estabas. Sara Broto, exalumna, ¿cómo estás? Antes que nada, decirte que te echaba de menos, me alegro tantísimo de disfrutar de tus conocimientos, muchas gracias, lo mismo digo, qué alegría tenerte al otro lado, había visto a algunos exalumnos, alumnos, exalumnos, personas también desconocidas que no tengo la gran suerte de conocer, pero bueno, me alegra mucho teneros ahí al otro lado, me alegra saber de ti. Bueno, encantada de tenerte. Almudena, buenas tardes, quería preguntar, ¿cuál es el perfil en cuanto a formación ideal para un gestor cultural? Pues no existiría uno ideal, quizás sí que provenga de una formación artística, sea práctica o sea teórica, pero depende en qué ámbito, porque no es lo mismo un gestor que va a trabajar como programador, qué sé yo, de un importante teatro, lo ideal que fuera con formación musical, o un gestor que vaya a dirigir una galería de arte, que vaya a ser, depende, ¿no?, de qué gestor cultural. Una formación artística fuera teórica o práctica, ¿no?, dependiendo de, dependiendo, o humanística, ¿no?, también humanidades, ¿no?, cualquiera que le dé esa base, ese espectro, ese abanico, ¿no?, esa dimensión que ofrece la formación artística y humanística. Muchas veces también, ahora que pregunta Almudena esto, nos encontramos al frente de importantes instituciones culturales, importantes proyectos empresariales o artísticos, personas que no, que tienen una formación en otra línea, ¿no?, pero compensa la balanza porque tienen una gran sensibilidad y una gran cultura, entonces eso compensa, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso sería lo ideal, pero bueno, va a haber personas en ese sentido muy valiosas, aunque no cuenten con esa formación, ¿no? Miguel Ángel, compañero, profesor, en el máster de gestión y emprendimiento, te has incorporado tarde, no te preocupes, Miguel Ángel, un gusto tenerte al otro lado, ¿qué sería de mí sin vosotros? Gracias por estar ahí, compañero, María Teresa González, qué gusto volver a escucharte, lo mismo digo, gracias por tu asistencia, Teresa, qué bien, ¿cómo estás? Raúl dice, buenas tardes, ¿hay posibilidad de voz para preguntar? No, me parece que no, que nos confirme Marcos, el compañero técnico de audiovisuales, pero me parece que no, me parece que no, podríamos hacer, no sé si podríamos hacer una excepción o cuéntame por aquí, Raúl, Fiorella, hola Fiorella, ¿cómo estás? Igualmente, qué bien contar con vosotros, que hace meses que no hablamos, también una ex alumna, qué bien saber de ti, saludos desde Quito, Ecuador, dice Henry, Carolina, buen día, desde Perú, gracias, quería saber cómo impulsar el emprendimiento en los jóvenes, en especial en el arte, de la literatura, sabiendo que muchas entidades no invierten en ello, gracias, claro, esto es una pregunta compleja, Carolina, habría que ver el entorno, la localidad, qué es lo que querías hacer, impulsar con un taller concreto, con un ciclo concreto, con qué medios podrías contar, dependiendo de cuál es el objetivo que quieres conseguir, evidentemente, hacia la lectura, la escritura, lo que comentas, las artes literarias, evidentemente, se puede hacer mucho, pero es una pregunta un tanto amplia, habría que ver ese entorno, ese contexto, los destinatarios, estamos hablando de niños pequeñitos, estamos hablando de más jóvenes, de un proyecto para implementarlo en las escuelas, etcétera, habría que verlo con un poquito más de detenimiento, Carolina, después si quieres lo retomamos y me das alguna pista más si te puedo ayudar. Nancy, qué bien tenerte al otro lado, me alegro, te haya gustado, me parece muy optimista esta visión, le cuento que en Colombia se han abierto varios programas de formación en gestión cultural, especialmente vinculados a nuevas tecnologías de comunicación, qué bien, buen maridaje, importantísimo, con las nuevas tecnologías, efectivamente, se pueden hacer, se pueden alcanzar grandes metas, claro que sí, se pueden aprovechar todas las vías, las herramientas, qué bien, pues me alegro muchísimo que para vosotros, Nancy, se estén haciendo un país, con esa capacidad, con ese pasado, con ese legado, con esas raíces, tenemos la suerte de poder contar a quien unir con muchos de vosotros que estáis al otro lado del océano y que pertenecéis a culturas tan maravillosas, o sea que, qué bien que poquito a poco vayamos sin creciendo, vayáis sin creciendo, me alegro mucho. Emilio, hola, qué bien tenerte, sí, del actual curso, aquí seguimos, fenomenal, pues nada, mucho ánimo con el fin del curso, gracias por vuestra asistencia, vale, Nancy, no te preocupes, ya tendremos ocasión de volver a coincidir, Vicente, qué bien, también alumno de esta universidad, me alegro, gracias por tus palabras, Santiago, tiene una pregunta, qué tipo de mecanismo de tipo cultural se ocuparían para gestionar la creación de una orquesta sinfónica, qué tipo de mecanismo de tipo cultural, qué tipo de mecanismo, qué empresa para gestionar la creación de una orquesta, muchas veces viene desde dentro, es decir, el pistoletazo de salida se genera desde la propia agrupación, claro, y poder conseguir lazos, poder crear el cablo de cultivo que pueda necesitar aquí, bueno, contamos con el profesor maravilloso Aguilar que es el docente precisamente de la asignatura de danza y música y seguro que te podría dar muchísimas pistas más, pero cada caso es un mundo, podríamos decir, Santiago, lo ideal sería que cuando se ve esa posibilidad, esa agrupación o ese entorno favorable, llámese apoyo institucional, llámese posibilidad que se intuya que pueda haber en esa ciudad origen en la cual se fragó esa primera orquesta para poder dar los pasos, se ve posibilidad de futuro en el sector, en este caso de la música, se pueden ir atando pero muchas veces viene por parte de gestores que se dedican al management, a veces viene por parte de la propia agrupación, otras veces no, son las propias instituciones, tenemos el caso ahora que hablaba de profesor Aguilar, algunos casos concretos precisamente en las Islas Canarias, que ciertos ayuntamientos, ciertas concejalías, ciertas instituciones creen en el poder y la necesidad de crear una orquesta, entonces posibilidades hay muchas, depende de cada caso, Claudia Céspedes, un gusto escucharte, gracias Claudia por tu asistencia, ¿qué claves debe tener un buen gestor cultural en específico para llevar a cabo un festival de música clásica? para un festival de música clásica, lo mismo te diría, bueno, es que son preguntas muy interesantes, ¿no? pero nos darían para sentarnos varias horas, Claudia, yo creo, ¿no? para ver todos los elementos, evidentemente para un festival estamos hablando de un gran evento, esto implica una inversión bastante alta, ¿no? necesidad para un festival de música clásica que podríamos tener agrupaciones de cámara más pequeñitas, pero también poder recoger una orquesta mayor, como pues una orquesta sinfónica, evidentemente los espacios adecuados, ¿no? podemos crear un festival si va a ser al aire libre en verano, en periodo estival, pues sí, pero necesitamos esos espacios con unos mínimos, igual que para el teatro, ¿no? a lo mejor en otros proyectos cualquier espacio nos serviría, entonces ese sería uno de los elementos y evidentemente al ser una concentración muy, muy, muy en el tiempo, ¿no? de muy poquitos días como puede ser un festival, una feria, una bienal, ¿no? pues evidentemente los recursos necesarios, ¿no? para poder implementar y luego a las de música clásica, no hablamos de música alternativa, música pop, música comercial, ¿no? que quizás es más fácil poderlo sacar adelante, entonces el gestor cultural para empezar a creer, defender a capa y espada, ¿no? ser un gran conocedor de las agrupaciones, de las programaciones, de ese repertorio que se podría traer, ¿no? y por supuesto llamar a todas las puertas posibles para poder, para que pudiera cuajar, ¿no? el proyecto, un proyecto de esta naturaleza. ¿qué conocimientos dice María? ¿qué conocimientos económicos empresariales sería necesario dominar? para un gestor el mayor aprendizaje lo tiene en el día a día, los mínimos no son grandes, yo creo que por encima de conocimientos económicos empresariales que por ejemplo en el máster que nosotros tenemos de gestión cultural si quedamos también de este tipo, ¿no? empresarial, económico, pero principalmente el conocimiento que hay que tener es cultural, es artístico. Después las pinceladas mínimas, ¿no? que permitan controlar pues un presupuesto como cualquier otra empresa, ¿no? cualquier otra iniciativa del tipo que sea, ¿no? para poder equilibrar presupuesto, presupuesto de ingresos y gastos para poder sacar adelante, ¿no? para que un proyecto por pequeñito o grandísimo que sea permita ser no solamente rentable artísticamente sino también económicamente, ¿no? Eso es, mi visión sobre mi visión sobre la situación del mercado laboral para un gestor cultural en la actualidad, sobre todo en tema de discográficas, agencias y productoras. Este es un sector que está bastante bastante yo creo en creciendo, habría que ver el país, Almudena, ¿vale? es en nuestro país o es en Latinoamérica, evidentemente el tema de las discográficas, las agencias de management, las productoras se han reinventado, han superado una prueba durísima, ¿no? Que ha sido, que primero vivió, asoló a la industria literaria y después y la música y la música pudo reaccionar a tiempo y evidentemente productoras, management y discográficas se pudieron poner las pilas, ¿no? Entonces considero que bastante bueno, bastante interesante si lo comparamos con otros, considero que sí, pero vamos, habría que ver qué país y qué situación en concreta o qué tipo de música también. Sara añade en segundo lugar, tengo que decir, ahora además de artista me encuentro haciendo el curso SEP de dinamización, ¡ay qué bien! ¡Cuánto me alegro! Llevo seis meses buscando trabajo en este ámbito en Madrid y con esta situación presente, ¿cómo crees que estará el panorama a partir de ahora? ¿Cómo podemos ser tenidos en cuenta ahora mismo por una empresa cultural? Claro, esto ha sido una situación, Sara, diríamos que dramática, terrible, pero que evidentemente el peor de los palos no solo ha llevado la cultura, ¿no? sabemos cuál ha sido, ¿no? Tantas pérdidas, tantas, tantas pérdidas de tantas personas que se han quedado en el camino. Entonces realmente eso ha sido un drama que no solamente afecta a lo cultural, ¿no? Y ha sido pasajero y esperemos que no trascienda mucho más, ¿no? Entonces yo creo que de que se pueda reconducir todo, ahora también con las ayudas, ¡Uy! Perdona, que cuando, espero que no se pause, que cuando estoy un ratito sin, sin tocar la pantalla, se congela el escritorio. Entonces, y ponernos las pilas entre todos, ¿no? Para el sector, hemos visto que lo artístico no ha cesado, hemos visto también, Sara, cómo el gobierno en este caso ha salido unas ayudas de unos cuantos, cientos, 500 millones para ayudar las pérdidas, ¿no? Que el sector artístico se ha sufrido y en definitiva poder ir encauzándolo todo, ¿no? Quizás podríamos decir peores, ¿no? mejores, porque la cultura siempre logra reinventarse a sí misma y eternamente, ¿no? Pero vamos a ver, ya hablaremos, contacta conmigo, Sara, a ver si podemos compartir cosas, podemos verlo con más lupa, con más detenimiento, que veo que hay un montón de cosillas que no me quiero perder, Rosa, buenas tardes, hola, qué bien tenerte igualmente, me encanta la manera en que das, ay, gracias, gracias Rosa, muchas gracias por tu asistencia y por tus palabras, respecto a una sinfónica, os comenta Aguilar, el coste medio de 5 millones de euros anuales como media baja es casi imposible para una entidad privada, claro, efectivamente, son proyectos de gran envergadura, son agrupaciones no como si queramos pues un gran compañía de danza, no, o queremos crear un museo, evidentemente, por pequeño que sea, son grandes proyectos, no, un festival, lo que hablábamos, realmente se necesitan de muchos elementos y una apuesta directa desde la institución, una institución local, territorial, nacional, no, el INAEM, aquí en nuestro país pues tenemos el Ministerio de Cultura que evidentemente tiene el INAEM que gestiona gran parte, no, de los proyectos potentes de las agrupaciones principales que tenemos en nuestro país, no en cuanto a las escénicas, evidentemente, Marcos, perdón, si me avisan por aquí que se nos acaban los tiempos, perdonarme, qué emoción recibir tantas impresiones, me quedo con copia de todo este, tenemos un minutito, tenemos un minutito, leo rapidísimamente, discúlpame Marcos, que tenemos que pasar otra sesión y no me puedo extender muchísimo más, ay, yo lo siento, qué aportaciones tan interesantes, Alex desde Chile, bueno, me da que no nos va a poder, nos tenemos que despedir, ¿no? Bueno, seguro que tenemos ocasiones, seguro que tenemos ocasiones para compartir nuevos momentos, podéis contactar conmigo, aquí en, me localizáis al otro lado y podemos seguir conversando, ¿vale? Porque se nos acaban los tiempos, no me había dado cuenta que era tan tarde. Bueno, igualmente, gracias a todos, veo que estáis Alexandra, Santiago, Vicente, saludos de nuevo, gracias a todos, veo que estáis 34 personas al otro lado, muchísimas gracias, fenomenal, pues nada, un placer haber contado con vuestras impresiones, con vuestra asistencia y por favor, no dejéis de contactarme, ¿vale? Para cualquier cosa en la que os pueda ser de utilidad, pues bueno, me encantará conoceros y saber de vosotros, claro que sí, tomo nota de todos estos datos, quedan aquí registrados, claro que sí, gracias a todos.